WhatsApp Digital.net WhatsApp Digital.net Presenta Bueno, logramos también dar clausura a los cursos de verano donde más de un promedio de 100 niños acudieron a nuestra institución y bueno, nosotros lo hicimos de manera coordinada con todas las áreas del DIF y a instrucción de la señora Cristina Chácero de tal manera que los niños pudieran tener un lugar de sano esparcimiento un lugar donde ocupar el tiempo libre pero sobre todo que lo ocuparan también aprendiendo y sobre todo conociendo nuevas técnicas para matar el ocio y sobre todo nuevas técnicas para el estudio también porque hay que recordar que en esta temporada el tiempo de ocio es donde generalmente los niños sufren mayor accidentes y lo hicimos también considerando a los padres de familia para que no suspendieran sus actividades cotidianas para que no tuvieran problemas en el trabajo eran cursos que tenían el lapso del día prácticamente bajo la custodia del DIF y nosotros lo hicimos con mucho gusto realmente clausuramos ese curso la semana pasada y bueno, estamos ya también en condiciones de arrancar los cursos nuevamente pero los cursos de capacitación para mujeres, jefas de familia, para madres solteras en donde pretendemos que un promedio de 500 mujeres se puedan capacitar y estarlo finalizando en el mes de diciembre ¿Esto comenzaría con el periodo escolar? Sí, estaríamos comenzando con el periodo escolar en el curso de verano pasado logramos capacitar a un promedio de 500 mujeres también estilistas, corte y confección, repostería, entre otras lograron finalizar exitosamente sus cursos y el propósito ahorita en esta ocasión es que las madres de familia y las señoras que necesiten de estos cursos no paguen absolutamente nada el alcalde ha dado instrucciones para que sean gratuitos los insumos que se generen con la aplicación de estos cursos correrán a cargo del gobierno municipal y bueno, la señora Cristina Chazor ha ofrecido toda la calidez y toda la atención del personal que trabaja ahí en el DIF para que puedan ser bien atendidos para que se ocupen todas las instalaciones que están al servicio de ellas ¿De qué van a ser los cursos? Son igual de repostería, manualidades, piñata, corte y confección, belleza entre otros de los que recordamos, alta cocina también se han impartido cursos sobre el cuidado y la alimentación y sugerencias que le hemos hecho a los padres de familia para que en este regreso a clases sus hijos puedan llevar una lonchera saludable con pocos recursos, sabemos lo difícil que está la situación económica pero se le han dado técnicas y sugerencias para que puedan integrar una lonchera saludable y combatir la obesidad y sobrepeso que es uno de los grandes males que aquejan a nuestra población infantil ¿En relación con el centro de rehabilitación, cómo va el proceso de rehabilitación? Ya estamos prácticamente al 100% En el centro de rehabilitación se ha hecho una inversión bastante considerable tanto del gobierno del estado a través del DIF estatal y a cargo del gobierno municipal también se ha hecho otra inversión bastante considerable en cuanto a la rehabilitación de todas las instalaciones Estamos ya a la espera, nada más de que se confirme la fecha para poder poner en marcha este prácticamente nuevo centro de rehabilitación integral pretendemos que con el equipamiento que se ha hecho y con las técnicas que han ido de manera programada al personal que ahí colabora recibiendo en la ciudad de Jalapa podamos rehabilitar en menor tiempo a los pacientes que ya están incorporados en el centro de rehabilitación No se ha detenido el funcionamiento ni la rehabilitación de los pacientes hemos podido canalizar con centros particulares a quienes reciben terapias permanentemente en el DIF y en este momento ya estamos prácticamente casi listos ya para inaugurarlo La señora estará fijando fecha muy próximamente y podemos ya reinaugurarlo Junto con ello pondremos en marcha también la unidad de mastografía donde pretendemos que en promedio 250 y 300 pacientes podamos atender por semana para beneficio de las mujeres aquí en Coatzacoalcos En el caso del centro de rehabilitación ¿A cuánto asciende la inversión? Bueno, son más de 24 millones en equipamiento que hizo el DIF estatal y el gobierno del estado y es un promedio de 3 millones de pesos que ha hecho el alcalde en cuanto a la rehabilitación de las instalaciones y el equipamiento nuevo para que se pueda tener una vida útil bastante considerable de este centro de rehabilitación Se está pensando más allá de la administración Es algo que hay que reconocerle al alcalde de que se puedan hacer inversiones que sean de largo plazo A nosotros nos da mucha satisfacción que la señora Carime haya decidido cambiar todo el equipamiento porque eso le va a permitir a los pacientes rehabilitarse más pronto Básicamente, ¿qué tipo de atención se va a brindar? Bueno, son cuatro áreas fundamentales el área de hidroterapia, mecanoterapia terapia del lenguaje que se aplicará fisioterapia y bueno, hay un área especializada en rayos X también que se está habilitando que serán parte de las novedades de este centro de rehabilitación Tendremos un equipo digital que no tendremos ya la necesidad de estar mandando al paciente a los consultorios particulares que se puedan atender ahí un área también donde estaremos atendiendo a las mujeres embarazadas que presenten algún problema también que serán parte de las novedades de este centro de rehabilitación integral ¿A qué población está dirigido? ¿A qué número de beneficios? Bueno, actualmente se atienden un promedio de 350 pacientes o hasta 500 por semana pretendemos que con este nuevo equipamiento se pueda atender hasta 700 pacientes por semana y también tenemos una estrecha colaboración con los municipios vecinos de Acayucan Minatitlanco, Solacaque, Aguadulce y Nanchital que estarán trabajando de manera muy coordinada a petición de la señora Caribe Macías para que también ellos puedan acercar a sus pacientes tendrán días especiales para poderlos atender y a lo mejor tengamos que extender un poquito los horarios para que nadie se quede sin recibir terapias Para terminar el tema de las metodologías ¿Cuándo estaría listo ya este equipo? El equipo ya está listo también se va a poner en marcha a la par con el centro de rehabilitación integral y estará a un lado precisamente donde estarán las instalaciones del centro de rehabilitación integral con la finalidad de que quienes requieran algún servicio del DIF lo ocupen de manera integral todo lo que tenga que ver con el área de salud tendrá que ser en esa zona el equipo sufrió daños a raíz de que se llevó a terracería entonces la recomendación que nos han hecho los técnicos es que este nuevo equipo que se ha comprado por parte del gobierno de la ciudad y que se generó también con recursos que se dieron por la carrera de la mujer del 8 de marzo que este nuevo equipo esté en área urbanizada que no salga a la terracería porque es donde se descalibra y es donde ha sufrido afectaciones ¿Qué mencionaste de la cantidad de posicionativos? Bueno, en cuanto al mastógrafo fueron más de 380 mil pesos en el equipo nuevo y hubo una inversión superior a los 300 mil pesos sobre la unidad móvil que es la que lo traslada y que le dará servicios reitero, hasta 350 mujeres por semana Gracias whatsadigital.net whatsadigital.net presentó